Bueno, bueno, bueno. Bueno, ¿qué me decís? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a este podcast. Y es que estamos en Navidad. Ya estamos en Navidad. Falta nada para Navidad. Por eso he decidido hablar en este podcast de las fiestas navideñas en España. Os dejaré también un PDF con una pequeña transcripción parcial de lo que estoy diciendo. También os dejaré el vídeo del audio y también os dejaré un vídeo donde podéis ver de lo que voy a hablar a continuación. Y es que para nosotros las fiestas empiezan el 22 de diciembre. Y es que el 22 de diciembre, y aquí os dejaré el vídeo para que os hagáis una idea, es el gordo de Navidad. La lotería por excelencia de Navidad. Y es que es un día lleno de emociones. Yo vivo en el extranjero y aquí hay lotería. Aquí hay lotería. Pero no es nada paragonable a ese sentimiento de emoción, ese sentimiento de unión que hay el día 22 de diciembre. La lotería viene cantada en el teatro por los niños de San Luis de Fonso y es algo emocionante. Se juega la lotería, se compra el décimo o el billete que cuesta 20 euros y se puede ganar 4 millones de euros, además de muchos, muchos otros premios. Es una tradición, como decía, muy importante. Y por eso os quiero dejar un vídeo, un pequeño vídeo para que lo veáis. El 24 de diciembre es la noche buena. Se llama noche buena y es la noche, bueno, es una noche especialísima para nosotros, es muy importante. Por la noche del 24 de diciembre, los españoles cenan en familia. Suelen cenar cordero, mariscos y dulces. Los dulces son el turrón, los mazapanes y los polvorones. Además, cantan villancicos, que son nuestras canciones tradicionales. Luego, viene el 25 de diciembre, que es el día de Navidad, la Navidad. Se celebra el nacimiento de Jesús. Los españoles suelen tener en casa un Belén y en las calles se pueden ver Belénes vivientes. Tradicionalmente, los niños no abren los regalos el 25 de diciembre. No, 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 yo luego os digo cuando los niños abren los regalos. Pasamos al 28 de diciembre, porque el 26 de diciembre, San Esteban, en general, en España, no se celebra. Aunque hay comunidades autónomas donde se celebra el 26. El 28 de diciembre, un día curioso, los santos inocentes, un día que tiene su raíz en un acontecimiento muy dramático. Cuando el rey Herodes mandó matar a todos los niños, porque tenía que nacer el Mesías y él no quería. Y de allí, pues, se llama el día de esto, precisamente, de los santos inocentes. Pero es un día, al contrario de ser triste, es un día de gastar bromas. Los españoles, el 28 de diciembre, gastan o hacen bromas. Por ejemplo, se pega un muñeco en la espalda y te dicen, inocente, inocente. Los periódicos, la televisión ponen noticias falsas para engañar a los espectadores y a los lectores. Y entre nosotros decimos, pues, cosas que no son verdad. Es un día un poco, un poco raro, pero es una tradición. El 28 de diciembre pasamos al 31 de diciembre y es que es la noche vieja. La noche vieja. Muchos españoles suelen reunirse en las Puertas del Sol de Madrid a las 12 en punto de la noche y comen 12 uvas. Las comen una a una al ritmo de las 12 campanadas. Y es nuestro modo de dar la bienvenida al año nuevo. Abrimos nuestra botella de cava, nos besamos y abrazamos y felicitamos por el año que acaba de entrar y el año que se fue. Nos damos nuestros mejores deseos. Una tradición también muy, muy, muy sentida. Mucha gente, después de estar toda la noche de fiesta, bailando, cantando, bebiendo y comiendo, pues, van a desayunar los churros. Y esto es una tradición que muchísima gente, pues, la mañana del día 1 de enero, que todavía no ha ido a dormir, van a comerse los churros. Porque luego el día 1 de enero, pues, es el día de año nuevo. También es fiesta, no se trabaja y normalmente se tendría que juntar la familia. Y digo se tendría porque ¿qué sucede? Que muchos jóvenes, después de pasar toda la noche de fiesta, se pasan todo el día durmiendo. Después del día de año nuevo, el 1 de enero, nos vamos a la tarde, noche del 5 de enero. Y es nuestra famosa cabalgata de reyes. ¿Conoces a los reyes magos? ¿Cuántos son? Si los conoces, dime, dime. ¿Y cómo se llaman? Bueno, pues yo te lo digo. Son tres. Se llaman Melchor, Gaspar y Baltasar. Y los adoramos, los queremos, los idolatramos. Son nuestros reyes magos. El 5 de enero, por la tarde, los reyes magos desfilan por las calles. Es la cabalgata. Reparten caramelos a los niños. Por la noche, los niños dejan los zapatos cerca del árbol de Navidad. Además, dejan agua para los camellos. Y comida para los reyes magos. El 6 de enero, se abren los regalos. Aquí sí, el día más especial de las Navidades para los españoles. Se abren el 6 de enero, por la mañana, los españoles abren los regalos. Que han traído nuestros queridísimos, amadísimos reyes magos. Que todos les tenemos mucho cariño, nuestro Melchor, Gaspar y Baltasar. Y, bueno, pues la familia se juntan otra vez a comer. Y se come el postre típico, que es el roscón de reyes. Y está muy bueno. Está muy, muy bueno. Bueno, hemos terminado por hoy este podcast. Yo os deseo, ya que estamos muy cerquita, unas felices fiestas. Feliz Navidad. Feliz Año Nuevo. Os dejo la transcripción del vídeo, más el audio, más un pequeño vídeo del gordo de la Navidad. En mi sitio web dejaré el enlace en la descripción de este vídeo. O en el primer comentario también. Ahora sí, me despido. Muchísimas gracias. Oh, y si no lo has hecho aún, suscríbete al canal. Que me ayudan muchísimo, muchísimo a llevar este proyecto de español para adelante. Me ayudáis vosotros, sois los que me ayudáis. Gracias a todos. Nos vemos. Nos escuchamos en un próximo podcast. En un próximo vídeo. Gracias.